Hola que tal de nuevo amigos de Andrusis, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a mostrar la mejor aplicación que va a dotar de nuestro terminal Samsung del bloqueo por doble toque y desbloqueo por doble toque sin necesidad de tocar ningún motor tal y como sucede en terminales LG y bueno muchas marcas de terminales que después de implementar su knock on o knock off LG pues se han copiado de LG y han incorporado esa increíble funcionalidad en otros modelos de terminales lamentablemente Samsung no está por la labor de habilitar esta funcionalidad en su gama de modelos de terminales Samsung Galaxy y bueno como veis aquí estoy con el Samsung Galaxy S680 Plus el cual simplemente instalando esta aplicación de carácter gratuito knock on tap to wake or lock simplemente descargándola como veis está disponible en el Play Store de manera gratuita y es muy liviana tan solo pesa 545 kilobytes pues bien simplemente descargándola la vamos a abrir y vais a ver como funciona a la perfección lo primero que vamos a hacer es entrar en los settings de la aplicación y vamos a tener tan solo dos opciones la de bloquear con doble tap vale esto va a salir esto va a servir tan solo para bloquear la pantalla con doble tap y si marcamos las dos va a servir para hacer doble tap la pantalla no se va a bloquear se va a oscurecer por completo y como es una pantalla AMOLED no va a gastar prácticamente batería y entonces la vamos a tener alerta para poder desbloquear otra vez con el doble toque si lo dejamos así sería solo bloquear con doble toque si marcamos las dos bloquear y desbloquear con doble toque y después la aplicación solo cuenta con esta opción de mostrar en la barra de notificaciones la notificación de la aplicación ahora la tengo deshabilitada vale simplemente marcamos las dos opciones por ejemplo nos vamos hacia atrás y le damos a start the app como veis nada más dar al botón start the app nos va a llevar al administrador de dispositivos donde vamos a tener que dar permiso a la aplicación le damos a activar y ya está ahora simplemente ya podemos salir de la aplicación y si clicamos en cualquier espacio vacío de la pantalla de inicio de nuestro terminal Android le damos dos veces vais a ver como ahora mismo veis que ahí se ve la barra Edge la pantalla está oscurecida esto no gasta apenas batería y lo tenemos alerta para igualmente con el doble toque cuesta un poquito hacerse al principio igualmente con el doble toque como veis lo hemos despertado y lo mismo apagamos como veis la pantalla sigue encendida pero solo este trocito ya que es una pantalla super AMOLED y todo esto negro son picheles apagados que no gasta prácticamente nada batería ahora simplemente damos doble toque siempre hay que hacer un par de veces damos doble toque y se despierta la pantalla sin necesidad de tocar ningún botón si quitamos la primera opción la otra opción sería quitando esto de aquí nos volvemos a salir y ahora lo que haríamos con doble toque pero ahora por mucho que demos doble toque no se va a despertar ya que ahora si que veis que no se ve la barra aquí la pantalla está completamente apagada y esto si que no consume nada de batería el teléfono está en modo espera para encenderlo tendríamos que clicar el botón HOP o el botón bloqueo y desbloqueo y desbloquear como lo haríamos normalmente tan solo serviría de esta manera para bloquear con doble toque lo dicho si queréis estáis buscando una aplicación para habilitar el doble toque solo para bloquear o para desbloquear y desbloquear simplemente esta aplicación gratuita que podemos encontrar en el pre-store de google knock on vamos a ir para atrás que me ha salido de aquí knock on pues es una de las mejores aplicaciones por no decir la mejor que hay a mí me gusta llevarlo así ya que es una pantalla que gasta poca batería cuando estaba apagado el problema es cuando tenemos encendido que se chupa la batería este Samsung Galaxy S6 Edge Plus pero bueno es una pega por tener una pantalla de calidad 2K vamos a bloquear y como veis ahí sigue encendido el trocito de la barra Edge y bueno ahora lo tenemos disponible para rápidamente sin necesidad de tocar ningún botón pues despertar el terminal muy fácilmente y así nos ahorramos como veis aquí el desgaste de los botones y bueno conservamos mayor calidad en el botón ya que se suelen gastar mucho tanto el botón bloqueo o desbloqueo como el botón Home y de esta manera pues como veis es una muy buena manera de interactuar con el terminal y habilitar el knock on y knock off directamente en terminales Samsung bueno vale para terminales Samsung y para cualquier terminal Android que no lo tenga incorporado bueno lógicamente esta funcionalidad de bloquear y desbloquear con doble toque está pensada para terminales AMOLED o Super AMOLED con pantallas AMOLED ya que si lo hacemos en un terminal con pantalla IPS toda la pantalla va a estar encendida todo el rato si tenéis un terminal con pantalla IPS esto de las noticias del S6 me pone de los nervios si tenéis un terminal con pantalla IPS lógicamente tenéis que ir aquí a Settings y esta opción de Wacom Tab quitarla entonces tendréis solo habilitado el doble toque para bloquear no para despertar pero no os va a consumir ya no os va a consumir q o así Gracias.